Hola que tal cuberos y cuberas, bienvenidos a un nuevo unboxing, esta vez un poco diferente, entretenido y muy rico. Hoy hablaremos de la colección de cubos que lanzó en promoción McDonald's junto a Rubik's. Esta consta de 8 diferentes cubos o puzles, porque no todos giran como lo haría un cubo de Rubik's ordinario. Esta promoción salió el día 20 de enero del año en curso 2021 y se termina el 23 de febrero o hasta agotar existencias, al menos aquí en México. El precio de la cajita feliz es de los $75 pesos, su forma de venderlos es cambiando cada semana dos modelos. Una semana tienen dos, a la siguiente semana tienen otros dos diferentes y así los van cambiando cada semana en promedio. Así que pues, de esta manera, si quieres conseguir todos, debes estar cazando en las sucursales los diferentes modelos para que no se te pierda ninguno. Que fue exactamente lo que yo tuve que hacer. Así que veamos como me fue en esta travesía. Aquí la primera vez que compré, conseguí dos cubos, que fue el puzzle tipo 3x3 y el cubo 2x2. Lechuga, tomate, hamburguesa, sin queso, cuatro piezas de nubes o hamburguesa con queso. Hamburguesa con lechuga. Hamburguesa con lechuga, tomate. Otro día más, intentando comprar los cubos del McDonald's. Veamos hoy si los tienen. ¡Vamos! 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 También en la segunda vez Corré con suerte y encontré un cubo diferente Esta vez fue el 3x2x1 En esta ocasión nada más compré uno Fue el único que tenía diferente Así que pues me lo llevé Ya llegamos aquí A esta pequeña plazita Que hay un McDonald's Voy a ver si aquí hay otros cubos De los que me faltan Ahí se ve al fondo Ya llegamos a ver qué tal Si sí hay o qué Espero que sí haya Porque ya nada más me faltan 3 Hoy traje este a cambiarlo Porque decían que si está sellado y cerrado Que lo cambien Está bejísima ¿Me puedes dar una cajita feliz por favor? De nueva hamburguesa De hamburguesa Y bueno algo que leí también fue que Si compras un cubo Pero ya lo tenías repetido O lo compras para poderlo cambiar En otra sucursal Que tengan otro diferente Me dijeron que sí Que sí es válido El cambio del cubo Solo que esté cerrado el empaque Y que sea de la misma promoción Más adelante un chico me lo menciona en la caja Y nada más Si te lo puedo cambiar ¿No? Sí Pero ahora que Sabrán otros Porque ya los tengo Entonces cada semana Nada más somos Sí Ah ok Bueno Gracias De verdad Aquí los vemos Aquí están Ahí están todos Los únicos que me faltan Son los Babylon Tower Que es el hexágono El cilíndrico Y El slide De 9 Que está ahí En la esquina Y pues ahorita no tuvieron A ver si la próxima Aunque venga Ya tienen Hola Hola ¿Me puedes dar una cajita feliz por favor? ¿Me puedes mostrar Que ¿Cuáles son los que tienes ahorita? ¿Los dos por favor? Pero no lo tenía Ya te Ahorita Sí ¿Me lo puedes dar por favor? ¿Ya no tienes ahorita De otro? Es que Ya me faltan Las dos Torrecitas Es que los colecciono O sea En general Colecciono cubos Rubik Pero me dijeron Que si estaba cerrado El empaque Podía cambiarlo Ay la neta No tiene idea ¿Se puede cambiar El juguete Si viene cerrado? Y es la misma Por ejemplo Aquí me cambiaron El cubo 2x2 Que ya tenía repetido Por el slide Y corrí con suerte Que también tuvieron Este puzzle en 2D Tipo Tetris Aquí conseguí De los últimos Que me faltaban En este caso Fue el Rubik Tower Circular Y compré otro 3x2x1 Porque lo voy a ocupar Para otro siguiente video Y bueno por fin Ya nada Me faltaba Solamente uno Que era el Babylon Tower Hexagonal Y pues lo Seguí buscando Hasta que llegué Por tercera vez A esta Sucursal Ya hasta me conocían Hola 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 ¿Vas a estar ¿Puedes dar una cajita feliz? Por favor Sí Sería de una hamburguesa Mi hamburguesa ¿Me puedes mostrar Que jugos tienes? Por favor Y ya por fin lo conseguí Y con este Completé toda la colección De Rubik's y McDonald's Después de visitar Varios McDonald's Conseguí El último cubo Para completar la colección De los ocho cubos Entonces pues vamos a A ver como se ve La cajita primero La cajita feliz O happy meal Como se le dice En otros países Aquí podemos ver Su presentación La cajita está muy Muy padre La verdad es que Si se la rifaron Haciendo Como si fuera Un cubo de Rubik Está perfecta Tiene el esquema Ordinario Amarillo en la parte De arriba Al lado naranja Azul Verde Y atrás Rojo Estaría muy padre Que hubiera puesto Abajo blanco Pero si ven Pues también es amarillo Pues por la marca No más que nada Que la marca pues es Amarillo con rojo Y aquí Un detalle muy cool Fue que le escribieron Igual Rubik's Y la verdad es que Este logo le da Un plus Algo más Se ve muy muy padre La verdad Y pues también Al ser La cajita Feliz De forma cúbica Queda mucho mejor Plasmado Lo que es el cubo De Rubik Tradicional Vamos a abrirla Aquí trae dos pestañitas Que se jalan Y ya Se abre Lo que podemos ver Al momento de abrir La cajita Es esto Trae varias cositas Así que vamos a ir sacando Una por una Vamos a ver Trae Papitas Están muy ricas Trae también Una hamburguesa Es muy pequeñita ¿Por qué? Pues Porque esto está pensado Hacia El público De menor edad Entonces Por eso Como que todo Es pequeñito También trae Un yogurt Y Trae Cápsul Y una palita O una cucharita Para comerte el yogurt Y lo que más Nos interesa El cubo Y pues ya Nada más Trae unas papitas Al final Vamos a dejar Aquí la cajita Si ven que No hablo Es que estoy comiendo Papitas Y pues la hamburguesa Aquí está Es pequeñita Nada más Trae lo que es La carne Y creo que trae Queso Nada más Y las papitas Las cápsul Y la palita Para comerte El yogurt Y con cada cajita Feliz Trae un juguito De estos Del valle De manzana Casi siempre Te daban De manzana Podías pedir Este Jugo O refresco Igual era un refresco Pequeñito Pero pues También se agradece ¿No? Para pasar La hamburguesa Así que En lo que estoy editando Vamos a Tomarnos Este jugo Salud Y disfruta Bueno Lo que más nos interesaba Era el cubo Aquí tenemos El 3x2x1 Y este es el cubo Que venía en la cajita Pero Esperen Que falta Faltan 7 cubos No se puede hacer el unboxing Sin los otros 7 cubos Así que Vamos a mover un poco Esto Para que haya Espacio Aquí Y quepan Los demás cubos Así que Vamos a dejarlo caer Para que aparezcan Los demás Genial Si sirvió Aquí están Los 8 cubos En total Logré conseguir Esta cajita Especial Con todos los cubos Dentro de esta caja Está llena De puros cubos Y vamos a verlos Más a detalle Vamos a ponerla Por Aquí Empezamos a sacar Un cubo Aquí salió El Rubik's 2x2 Que es un 2x2 Pues de la marca Rubik Común Normal Aquí se puede ver Su empaque Y aquí arriba Podemos ver El logo De Rubik's Y de McDonald's Vamos a dejarlo Por aquí Vamos a seguir Sacando un cubo Ahora salió Aquí dice que es El Rubik's Hexágono Este que dice Rubik's 3x2x1 Este igual Ya lo Conocemos Ya Ya también Se fabrica Pero pues Es interesante Tener Este en específico Que es de la marca Rubik's Con McDonald's Su empaque Igual aquí lo podemos ver Vamos a irlo Dejando por aquí Sigamos sacando Alguno Ahora Salió este Que es Aquí dicen Rubik's Descifrador Rubik's Decoder Ok Como podemos ver Pues en si este Si es una Original Babylon Tower Este es circular Es igual que Este anterior Pero solo que Este es Circular Bueno vamos a dejarlo Por aquí también Sigamos Ahora sacamos Este de aquí Que dice Que es un Rubik's 2D Este parece Que es un puzzle Que se pueden Hacer varias figuras Ahorita que lo Abramos Vamos a verlo Mucho mejor Vamos a dejarlo Por aquí Seguimos con Este Que No sé Que parece Que es un 3x3 Pero no Es algo Diferente Dice Rubik's Construye un cubo Rubik's Build a cube Es un Puzzle Que se separan Las piezas Ahí lo pueden ver Más o menos Ahorita que lo saquemos De este empaque Lo vamos a ver mejor Ahora sacamos Este de aquí Que Este es muy interesante Porque Estaría muy cool Que fuera Un 1x2x4 Que girara Con ejes Y todo Pero pues No lo es También está interesante Pero también Estaba padre Que sacaran El otro Este es un Rubik's Hero Rubik's Cure Y este es como Si fuera Siento que es como Un snake Pero ahorita lo vamos A ver igual Lo dejamos por aquí Vamos a empezar A Hacerlos para acá Para que se vea Mejor esto Así Ahí está Y ahora Sacamos 2 4 6 7 Ya es el último El 8 A ver Que es este Ok Aquí lo podemos ver Este Así A simple vista Se puede ver Que es como Si fuera Un 15 Slides De esos Puzzles En 2D Que tienes Que ir moviendo Los números Del 1 al 15 Y se deslizan Pero pues Este sería Un 9 Slides Porque pues Tiene 9 Espacios Tiene 8 Fichas Y un huequito Para poderlas Mover Este dice Que se llama Rubik's Desliza O Rubik's Slide Así es Y bueno Este sería El último Vamos a ponerlo Aquí Y ahorita Vamos a irlos Abriendo Uno por uno Ahorita como De esto Y nos vemos Muy bien Vamos a empezar Con este Que es el Rubik's Que se separan Las piezas Vamos a Abrirlo Con cuidado Si es que se deja Listo Traje Mi cúter Vamos a abrirlo Por aquí Arriba Ahí está Y lo sacamos Con cuidado Perfecto Aquí lo podemos ver Este es el primero Que abro Estoy muy emocionado Por abrir los demás Aquí podemos ver este Vamos a acomodar Un poco la cámara Porque se vea mejor Ahí está Aquí está Y como les decía Este Puzzle Se separan las piezas Y en total Son estas Las piezas de aquí Son cinco piezas Diferentes Aquí las podemos ver Y lo que tienes que hacer Pues es Armar el cubo Por los colores ¿No? Están muy padres Las piezas Así solitas Estas dos Podemos decir Que es Un uno por dos Por tres Y un dos por dos Por uno Nada más le faltarían Aquí stickers Y de este lado Aquí Y aquí También está muy padre Y bueno Este es el primer cubo Vamos a ver Los siguientes Continuamos con este La torrecita Hexagonal Vamos a abrirla Aquí está Uh Gira súper Gira muy suavecito No me esperaba Que girara tan suave Este tipo de giros Los que son Como De rotar Y estos que son De deslizar Pues también giran bien Sí También giran muy bien Está muy padre También este Aquí está El Rubik's Tower Hexagonal Vamos a dejarlo Por aquí Ahora seguimos Con El Rubik's 2x2 Vamos a abrirlo Ahí está Y a ver Ok Se ve muy bien Se ve de una calidad Muy buena El plástico Del Rubik's O sea De todos los cubos Se ve de un plástico Bueno De buena calidad Y también Los colores Que en sí No son stickers Se le puede ver O sea Es como El plástico Está pintado Pero De una muy buena calidad Vamos a ver Su giro Bueno Como era de esperarse Este giro De El 2x2 Pues es Duro Pero pues Tampoco lo vas a Utilizar Para armarlo rápido Así que Está Muy bien Aquí se puede ver Rubik's 2x2 Vamos a dejarlo Aquí Seguimos con Este de aquí Que es La torre Circular Vamos a abrirlo Aquí está Su giro es Muy suave El giro Que es derrotar Es muy suavecito En todas las capas Vamos a ver El de deslizar También es Muy suave Perfecto Está Super También este Que es La torre de Babel Circular Seguimos con Este de aquí Que es el 3x2x1 Vamos a Abrirlo A ver Que tal Está Muy bonito También se siente Muy cool Me gusta Es pequeñito Pero me gusta Hoy su giro También es muy suave De todos lados Este Como pues Es muy trivial Es muy fácil Pero De todas maneras Es entretenido Ahí lo podemos ver Ahora seguimos Con Este de aquí Que es Rubik's 2D Vamos a abrirlo Con cuidado Porque se tiene De piezas Ahí está Y veamos Como es Vamos a bloquearlo Así Ahí está Y trae esta Tarjetita En la que trae Varias figuras Que puedes hacer Tú Con las Diferentes Piezas Separándolas Puedes Armar Dice Un perro Un camello Un caracol Un número 8 Un número 8 Yo no veo el número 8 Pero bueno Trae esas figuras Tal vez Se pueden hacer Muchas más Y nada más Es con tu creatividad Pues las vas a poder hacer Aquí está este Que igual se separa Se separa En cuatro piezas Aquí están Las cuatro diferentes Piezas Y pues su tarjetita Así que Vamos a dejarlo Al ladito Para seguir Con Los Otros Vamos a ponerlo Vamos a hacer esto Un poco para acá Creo que ya no cabe Así que Vamos a Tener que ponerlos Encima Este aquí Vamos a dejar la tarjetita Por acá atrás Porque si no Se va a caer Así Y ahora Seguimos con Este de aquí El Rubik's Hero Rubik's Snake Más seguro que sí es Aquí está Está muy padre Y tiene Y tiene pues Estos Huequecitos Porque por ahí Se puede girar El cubo Para Al final Tener Esto Es una Tirita larga Que sería Un 1x1x8 Se puede girar De esta manera Para revolverlo Un poco Que igual No se revuelve Tanto Pero bueno Y Se pueden separar Todas las piezas Solas O sea Puedes girarle aquí Aquí Pero Las de en medio Esas dos No giran Esas giran juntas De esta manera Así que ahora Vamos a acomodarlo Para Armarlo Y seguir Con los siguientes Ahí está Les digo Es Súper fácil Pero Muy interesante Y también Para la colección Muy muy bueno Vamos a dejarlo por aquí Y para finalizar Tenemos Este El Rubik's Nine Slight Que es como yo Le puse Porque aquí Nada más En la bolsita Dice que es Slight Rubik's Y Si Así es Como les digo Se puede Ir girando Estas piezas Y aquí En la tarjetita Que es como La que traía Este Igual trae Como Varios niveles Dice Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Que debes de llegar A esta resolución Igual puedes crear A lo mejor Otro tipo de resolución Igual Tu hacerlo Y retarte A hacerlo Tal vez en tiempo En Tomarte el tiempo Como cualquier cubo Sería interesante ¿No? Eso de Lograr estos retos Y Igual si quieren algo así Me lo dejan en los comentarios Y a lo mejor Hacemos algún reto Con alguno de estos cubos O también si quieren Algún video De alguno de estos 8 increíbles cubos Así por separado Así Haciéndoles como una review O hablando un poco más De ellos También me dicen Ahorita pues Más que nada Era el unboxing Para que vieran Todos los cubos De McDonald's Y Rubik's Que están muy muy cool Me gustaron mucho Creo que Mi favorito No sé Todos están muy padres Pero creo que Los que me gustaron más Fueron El slide Así para Para agarrar 3 Fue el slide La torre Y el 3x2x1 Me gustó mucho Es muy fácil Pero me gustó Como su forma Y su estética Me gustó mucho Y bueno Aquí están Todos los cubos De Rubik's Y McDonald's Igual si les interesa Ver un video Con ellos Nada más Díganme en los comentarios Denle un muy buen like Si no están suscritos Suscríbanse Que eso me ayuda mucho Y bueno Espero que les haya gustado Mucho el video Aquí están los 8 cubos Con sus tarjetitas Que es una de esta Y una de este Vamos a ponerlas abajo Porque si no No se ve el cubo Ahí está Hasta aquí este video Algo interesante Que les quería decir Es que Estoy pensando En hacer un sorteo De la colección completa De los cubos Del McDonald's Estos no Porque estos son míos Y ya los abrí Sería una colección Completamente nueva Bueno Ya entienden ustedes O sea Los 8 cubos Completamente nuevos Sellados En su empaque Es una idea Que tengo Lo más seguro Es que si se haga Pero pues Si quisieran Que si hiciera el sorteo Pues síganmelo En los comentarios Y espero que me apoyen Y pues si No están suscritos Suscríbanse Y pues también Denle un buen like Nos vemos Aprendiendo un nuevo algoritmo O conociendo un nuevo método O simplemente Armando un cubo interesante Recuerda seguirme En mis redes sociales Subo contenido diario Te las dejo En la cajita De la descripción Me ayudaría mucho Que se suscriban Le den like Y compartan Nos vemos en un próximo video Bye La hamburguesa está muy buena Y las papitas también Ya he probado Varias de las cajitas felices Que compré Unas se las comieron Mi familia Y otras pues yo Y esta pues Me la voy a comer ahorita Así que Ahora sí Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!